Uno de los ejercicios que hemos estado trabajando estos días, en el sentido de imitación, porque muchas de las músquedas que he creado, o muchas de las músquedas, o muchas de las músquedas, o muchas de las músquedas modernas, las trabajamos a través de docas y sus pre-exponentes, y también trabajamos mucho con el doble. Nosotros hemos estado trabajando incluso con diferentes estilos, y hemos tenido también un parque de detrás de dos que nos han ido a proyectos disponibles, y vamos a trabajar un poquillo, y seguiremos su decisión desde el punto de vista de cómo no trabajamos. Bueno, con el doble, vamos a empezar un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!